Cállate, niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate, niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duermes sin fin Es mejor que sea así No llores, no llores más Lory, lory, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, ay, ay Tú la debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá Rezaré solo por ti Cállate, niña, no llores más Lory, lory, ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, 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 ay Tú la debes consolar Cállate, niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate, niña, no llores más Cállate, niña, no llores más Lory, lory, ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, 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 ay Tú la debes consolar Lory, lory, ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, ay, ay Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y todo cambió de un amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir sol amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser, y quisiera ser Y quisiera ser como el niño aquel Y cantar, y reír, y sentir sol amor Y oír, y sentir sol amor Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tesión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tesión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todos las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tesión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Tiene la expresión de una flor La voz de un pájaro Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mira de cándida Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel Es amigo y amante fiel Capaz de hombre, de hombre, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Capaz de hundirse en la tristeza Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Pero que tenga el corazón de poeta Pero que tenga el corazón de poeta Precious little Do we dream the sun Kiss the rain Whisper to the wind Precious little Do we think with our hearts And not with our minds Do we dream the sun Do we dream the sun Kiss the rain Kiss the rain Kiss the rain Don't let them find the wind Then you can be bad And that can be good Precious little Precious little Precious little Do we dream the sun 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 Kiss the rain Kiss the rain Whisper to the wind Precious little Do we think with our hearts And not with our hearts Do we dream the sun Precious little Precious little Lies Precious little Do we dream the sun Tu fuiste siempre el sol La lluvia, el calor El viento al soplar Precious little Tú solo supiste amar y nunca pensar No quiero saber la realidad Solo pretendo amar sin odiar Viví sin llorar Precious little Tú fuiste siempre el sol La lluvia y el calor El viento a soplar Precious little Tú solo supiste amar y nunca pensar No quiero saber la realidad Solo pretendo amar sin odiar Viví sin llorar Precious little ¡Gracias! 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 ¡Gracias!